Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Contamos también con estos pulsadores de carril que en principio no deberían tener mucha historia, pero sucede que estoy viendo que hay mucha gente que me pregunta, profe, ¿cuando pulso no se enciende el piloto? También recuerdo un compañero que comentó al verlos que mal diseñados estaban porque cuando pulsábamos tapábamos el piloto. Bueno, pues quería aclararos que son el pulsador, normalmente abierto en este caso, y este el rojo normalmente cerrado y sus pilotos respectivos totalmente independientes. El fabricante nos lo explica aquí, si lo vemos. Si os fijáis, maldito enfoque, si os fijáis, esto es lo que tenemos. Tenemos un pulsador normalmente abierto, dos contactos auxiliares asociados, uno normalmente cerrado y el siguiente normalmente abierto. Y aparte, un piloto LED que trabaja a 230 voltios, suponemos, presuponemos que en alterna. Y si os fijáis, son independientes entre sí, el piloto de los contactos del pulsador. Obviamente los tres contactos que nos aporta este pulsador, esta paramenta, sí que están relacionados entre sí. Lo vemos más claramente y va a decir más mejor aquí en la pizarrita. Si os fijáis, tenemos ocho bornes, ocho tornillos donde conectar cables, ocho cables, pues aquí estamos viendo cuatro arriba, cuatro abajo. Uno y dos, tal y como nos marca el fabricante, sería el pulsador normalmente abierto. El que he pintado es este de aquí, el verde. Luego tenemos tres y cuatro normalmente cerrados, cinco y seis normalmente abiertos, asociados a esta pulsación de este pulsador. Y por último, podríamos cablear, sin tener nada que ver con la pulsación, con el pulsador, un piloto LED. Es decir, pues para pequeños cuadros está muy bien porque en un solo elemento de un solo módulo, que es pequeñito, de carril, insertable en carril DIN, pues podemos cablear diferentes cosas y por tanto, ahorrar espacio. En azul he marcado la numeración, el marcado bornes más estándar. Aquí me faltaría un H1, aquí S1, S al pulsador normalmente abierto y sus contactos con la numeración que seguimos habitualmente. El piloto, por supuesto, esta vez no trabaja en continua ya que trabaja 230 voltios en alterna como indico ahí. Si tenéis alguna duda más de este elemento, de este componente y queréis verlo además en funcionamiento, os sugiero este vídeo algo más extendido donde entro en profundidad en estos pulsadores de carril, pulsadores pilotos de carril. Saludos a todos, seguimos aprendiendo.